¡Suscríbete! Vamos a bailar mi rico brinquito Pero te me quedes quieta que tenes el rinconcito Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Óigame José y usted compadre Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Óigame José y usted compadre Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Óigame José y usted compadre Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá En el sacobón tenemos al Chevo, alójate, alójate, así, bien. Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá, brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá. Óigame José, y usted compadre, brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá.